Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy es el lunes 13 de junio del año 2022 y este es el sorteo 3965 de nuestra Lotería del Tolima. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Casillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une. Gracias porque con su apoyo hoy somos reconocidos a nivel nacional como la Lotería Social de Colombia. Y hablando de esto, queremos invitar a todos nuestros compradores a que se vinculen a nuestra nueva campaña con la Lotería del Tolima en una alianza con la óptica Orsovisión, donde juntos dotaremos de gafas gratis a nuestros loteros y sus familias para ser partícipes de esta gran campaña. Los invitamos a que donen esos lentes que ya no utilizan y los puedan depositar en las urnas que tenemos ubicadas en las sedes de Orsovisión. Nosotros con la Lotería del Tolima y la óptica Orsovisión transformaremos estas gafas en lentes adecuados para nuestros loteros. También pueden participar comprando un bono solidario por valor de 15 mil pesos. Los pueden comprar en las sedes de Orsovisión. Hacen parte de esta gran campaña, ver para creer con la Lotería del Tolima. Saludamos en esta noche a las autoridades y funcionarios que nos acompañan. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olviden que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerden que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados en nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaloteriatolima. Muy bien, ya está todo listo. Nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que esta noche entrega 2 mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país en los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional. A domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2 mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 3, 8, 7, 8 de la serie 139. Repito el número 3878 de la serie 139 de España.